Lesión del Plexo Brachial Parte 1 Doctor, ¿cuáles son las lesiones más comunes que pueden existir a nivel del miembro superior con relación al Plexo Brachial? Esta es una pregunta realizada por un estudiante de medicina que está cursando la asignatura de Neuroanatomía. Vamos a ayudarle acá y mencionarle cuáles son las lesiones que pueden existir. Bien, tenemos acá que es muy importante saber de que el Plexo Brachial es un conjunto de nervios que van a estar destinados para la inervación del miembro superior. Gracias a estos es que podemos mover nuestras extremidades superiores y poder sentir en dichas extremidades. Ellas son las estructuras que van a conectar la parte muscular con el sistema nervioso. Esto es súper importante tenerlo bien presente. Ahora bien, puede interrumpirse esa transmisión de información, en este caso impulso nervioso, si hay un traumatismo o un desgarro de esos nervios. En este caso, un traumatismo a nivel de la clavícula puede desconectar ese tipo de información que se lleva y ahí vamos a tener una lesión. Esta lesión entonces va a conllevar a que el paciente no pueda mover la extremidad o no pueda sentir en una parte del miembro superior. Esto es lo que tenemos que tener presente. Por ejemplo, si se lesiona el tronco superior del Plexo Brachial, vamos a tener acá una lesión conocida como lesión de L. Duchesne. Esto es lo que va a conllevar a que el paciente tenga el brazo en una abducción y el antebrazo en extensión. La mano se va a colocar en una flexión posterior. Esto es lo que se conoce como mano en propina de mesero. Si quieren más videos como estos para que les explique cuáles son las lesiones más comunes, síganme para más contenido, denle like y comenten cuáles tipos de lesiones quieren ver. ¿Sabe cómo se llama esta mano? Eso se llama mano de predicador. ¿La mano de predicador por qué ocurre? Existe principalmente por una lesión del nervio mediano a nivel del pliegue del codo. Es muy importante tener en cuenta por qué ocurre esto. Bien, saber primero qué es el nervio mediano, de dónde proviene y su trayecto y dirección. El nervio mediano es un ramo terminal importante del Plexo Brachial que está destinado para la inervación de la gran mayoría de los músculos flexores que se encuentran en el antebrazo. En este caso, esos músculos son todos, exceptuando el músculo flexor cubital del carpo y los fascículos mediales del flexor profundo de los dedos, inervados todos ellos por el nervio mediano. Exceptuando los dos que mencionamos que son inervados por el nervio cubital. Es muy importante tener en cuenta, si un paciente tiene un traumatismo o una fractura supracondilia, por ejemplo, a nivel del húmero, puede lesionar el nervio mediano. Recordar que su trayecto viene desde el conducto brachial, pasa por el canal bicipital medial, acompañado acá, por la arteria y las venas brachiales o humerales. Y a este nivel se puede lesionar tanto el nervio como los vasos sanguíneos. Es importante también tener en cuenta de que ese nervio mediano va a pasar por el túnel del carpo y a este nivel puede quedar atrapado por los tendones que se encuentran acá y producirá lo que se conoce como síndrome del túnel carpeano. Ya ahí tenemos dos lesiones que son muy comunes. También algo muy importante y es que el nervio mediano cuando viene del brazo al antebrazo va a pasar por debajo del músculo pronado redondo. A este nivel puede quedar atrapado también entre sus fascículos y producir lo que se conoce como síndrome del pronado redondo. También podemos tener en cuenta que cuando se lesiona el nervio mediano en la muñeca vamos a tener la mano de simio. El paciente va a adoptar la mano de esta manera. Hay una atrofia de la eminencia tenal y también el dedo pulgar se puede colocar en una posición que va a ser similar a los monos o los simios. Eso es lo que vamos a tener acá con relación al nervio mediano. Repito, lesiones. La mano de predicador, la mano de simio, el síndrome del túnel carpeano y el síndrome del pronado redondo. Esas son las lesiones que pueden existir a nivel de este nervio. Recuerden su formación, recuerden su trayecto y recuerden cuáles son las estructuras que inervan. También a nivel de la mano el nervio mediano solamente va a inervar sensitivamente la palma de la mano. Por lo tanto, el paciente va a tener ausencia de sensibilidad a nivel de la palma de la mano en su porción lateral. ¿Entendido? Síganme para más contenido. Doctor Rono se estuvo con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Ya saben.